Este proyecto fue muy interesante para mi porque es mi primer año en España. Nunca en Italia hemos hecho algo de parecido a esto con un cliente real, un grupo tan famoso como los pilotos. Fue un buen proyecto, una buena experiencia para esto. Estaba en la licencia del concierto en el Círculo de Bellas Artes, entonces yo creo que nosotros empujamos nuestras ideas más adelante porque lo queríamos llevar a cabo, nos parecía una oportunidad conmoluda. Y cuanto más avanzaba el proyecto y más proyectos se presentaban, no me daba miedo el hecho de que no se cogiera mi propuesta, me daba miedo el hecho de que se pudiera llevar a cabo bien porque con grupos tan separados me daba miedo de que no pudiéramos llevar a cabo una tarea tan grande. Sin embargo, hubo un momento, un punto de inflexión en el proceso de trabajo en el que decidimos cuál era la idea buena por parte de comunicación y por parte de diseño y la llevamos a cabo todos juntos y yo creo que a partir de ese momento empezó a haber una muy buena dinámica, empezamos a hablar por Facebook todos, empezó a involucrar la gente y al final salió adelante. Hemos estado haciendo pruebas con una tela que se llama Tool que permite que la técnica, cuando proyecta sobre ella, se te va al frente y entonces te da la posibilidad de, mediante la superposición de varias telas, generar un espacio en varias dimensiones. En la última canción utilicé una técnica que se llama Data Motion que es como, al igual que se te decimanta una cinta analógica, pues esto es como errores de vídeo en material de vídeo digital. Es básicamente coger un vídeo y quitar la información para que, digamos, que no se reproduzca bien, sino que haya imperfecciones en la imagen. Hemos tenido la oportunidad de sacar inquietudes, hemos jugado con una serie de programas que desconocíamos, hemos aprendido a hacer mapeados, hemos aprendido a usar Modulate y WDMX, programas de vídeo. Luego, claro, a medida que íbamos avanzando con esa idea, luego nos surgió la idea por parte de comunicación de 1620, la distancia que recorre la luz en el tiempo del concierto. Y a raíz de eso empezamos a generar ideas, nos entró lo de la cuenta hacia adelante con los números, avanzando más o menos a la velocidad que lo haría la luz, para un poco unir todo el concierto. Esta es la primera vez que hay un contacto tan directo, yo creo, para muchos de nosotros con el público. con los artistas en vivo es una tarea difícil y creo que la cumplimos bien. ¡Gracias!